¿Qué van a hacer ahí? Hay que sacar las dos camas chicas y poner la cama de dos plazas ahí. Ah, ya. Y las camas se van a ir al otro lado. Sí. Pero no sé si van a ser esa exactamente, porque hay un proyecto de cambiar. Ya. Que depende de mi mamá. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ya! ¿Y me sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes qué pasa? Que la NUNI tiene dos camas de una plaza. Son... son box print, no tienen respaldo. Ya. ¿Cachai? Entonces son como que esas camas, las dos chicas van en la sala a juego. Entonces esas dos de la NUNI quedan perfectas porque no tienen respaldo. Quedan como sofá. Claro. Entonces la idea es cambiar que la NUNI se lleve esas dos que tienen respaldo y traiga a las dos de ellas. Y yo creo que mi mamá sale ganando con el cambio. ¿De más que sale ganando? Se le ganando. ¿Y para... se puede dormir y a la vez sentar ahí? No, y el box print es otra cosa. Y a la Florencia le molesta porque no tiene respaldo. Entonces se le cae el almohada, se le caen las cepillones para atrás. Y se le cae a ella. Se le cae a ella. Buen cambio. Buen cambio. Sí. Es buena idea. Es súper buena. Hay espacio ahí. Sí, es que no hay donde poner esas dos camas porque va a poder aprovechar esa pieza y poner una cama dos plazas. Claro.